Si así lo te tiene, con cerdas en la mar, baila esta cumbia, con la morena o la güera, dime cuál te gusta. En Colombia lo bailarán, en Puebla como lo gozan, Veracruz como lo baila mi morena preciosa. En Delpero bailarán, San Agustín y Mr. Hermosa, En mi tierra como lo baila mi morena preciosa. Gracias, sean felices, ok. Gracias, sean felices. Gracias, sean felices. Gracias, sean felices. Gracias, gracias. Maestro Gavilán, ¿cuáles son sus impresiones de este evento? Maestro, ¿qué es para usted tocar ante un público tan agradable que llenó la pista y el ambiente en esta noche, en esta tarde, en esta hora de la comida? Realmente para mí es muy satisfactorio que el trabajo de años se ve reflejado en el ambiente que hemos estado poniendo acá en este comentario. Gracias, gracias, gracias. Muy amables. Esta fue la presentación de tus amigos de Caos Digital. ¿Y yo en la cámara? Yo estuve en la cámara. Por eso es que a veces no salgo.